¿Qué es el fin de largo? Fue un fin de largo satisfactorio para nosotros desde el punto de vista que hemos tenido una gran afluencia de turistas. Donde duplicamos la cantidad de la población, tuvimos más de 124.000 visitantes, lo que lleva a que somos uno de los destinos más elegidos también de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Y consolidando un poquito el trabajo que se viene haciendo fuertemente con el sector privado y nosotros de lo público, en las acciones de promoción, de difusión, la participación en la FIT y el sector privado obviamente generando incentivos y acciones de promoción como 4x3 en alojamiento, descuento de los parques temáticos, actividades y propuestas gastronómicas con gran diversidad, lo que permitió que la gente se vuelque y nos siga visitando durante el fin de semana largo y también muchos se están consultando y tomando reserva para lo que es el verano. Todos los fines de semana tenemos eventos, tanto desde lo que acompañamos de lo público, que son las festividades populares, como mencionaste recién, la Corvina Rubia en Mardajó. Y ahora este fin de semana, bueno, tenemos la fiesta de San Clemente Romano en el vivero Cosmergerich y el Precosquín en la localidad de Santa Teresita, que también en el fin de largo tuvimos eventos, por así decirlo, privados, que se organizan, que son torneos nacionales de volei, de patín, lo que atraen al turista y hacen un complemento de que, bueno, vengo a un torneo y ya que estoy aprovecho el fin de largo, me voy a la playa, salgo a recorrer un poquitito y nos permite también tener una oferta variada a lo largo de la costa, que es lo importante. En cuanto a datos que venimos, obviamente, relevando del sector, la ocupación hotelera nos dio cerca, no, nos dio 68% y algunas localidades con picos del 77, 76% dependiendo de la zona, ¿no? El San Clemente, Costa del Este, Santa Teresita, Mardajó, que siempre son las más grandes, que generalmente son las que más ocupación tienen. Y, por otro lado, en relación a la gastronomía, se mantuvo parejo en lo que fue en relación al mismo fin de semana, pero del año 2022, porque el fin de largo del 2023, recuerden que teníamos las PASO, por ende, no hubo un flujo turístico tan importante, así que lo comparamos con el 2022 y hubo un incremento de la cantidad de cubiertos vendidos, un 10%, que también hace relevancia al movimiento que se viene sosteniendo a lo largo del fin de largo, de los fines de semana normales, porque uno ve que ya hay público que nos viene a visitar o que se queda la semanita. Así que, bueno, estamos ahora con la perspectiva puesta en todo lo que es el mes de diciembre, las fiestas y, obviamente, la presentación de la temporada de verano, que ya estamos próximos a lanzarla.